que ganó nada más y nada menos que el premio Nobel de fisiología y de medicina por sus trabajos sobre los mecanismos que regulan los intercambios gaseosos en la respiración y por sus descubrimientos en la fisiología de los pasos capilares era por parte materna, gitana en definitiva nosotros los gitanos tenemos un motivo más de tantos para sentirnos orgullosos de ser lo que somos gitanos, porque a un premio Nobel nada más y nada menos que de medicina y de fisiología lo parió una gitana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!